hola chicos como están bienvenidos a mi canal hoy les voy a presentar un vídeo que he hecho para ustedes es un maquillaje para halloween yo sé que es muy tarde pero bueno espero lo disfruten y 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